Ya, buenas noches. Estamos esperando que la gente se siga conectando. El día de hoy tenemos a otro miembro de la comunidad, Miyamoto, el cual nos va a hablar sobre cómo implementar un programa de seguridad de la información moderno desde cero. Va a ser un webinar un poco extenso, así que ojo, los que tengan preguntas vayan anotando para que al final no se les olvide lo que tienen que decir y como siempre se van a habilitar los micrófonos al último ya. Así que voy a dejar con ustedes a Miyamoto. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ya, perfecto. Ustedes mandan y partimos. Cuando gustes. Ya. Bienvenido a todos los que están en este webinar de Latin Hack de Vox. Tengo el honor de poder contarle a ustedes esta noche sobre lo que se trata de la implementación de un programa de seguridad de la información moderno y desde cero, lo cual es bastante extenso y fue una tarea titánica resumir en una cantidad de hoja aceptable toda la materia que es, porque en verdad son hartos contenidos. Para que me conozcan un poco, actualmente soy docente del Magister de la Universidad Mayor y trabajo en el progrado de Vox de Antonio Varas y pasé de ser CISO y ahora estoy trabajando como jefe de un centro de respuesta de incidentes y de seguridad en una empresa. Estudié ingeniería de ciencia y informática y algunas otras cosas más. Esto es lo que me da más orgullo, que es las actividades profesionales gratuitas que participo, como Sochisi, la comunidad Party Hack, el mismo Latin Hack de Vox, Willow Lab, el Cyber Security, el capítulo de la Internet Society, el OWASP Foundation y el Cloud Security Alias. Para entender un poco de lo que vamos a hablar hoy día, vamos a partir con el problema, entender lo que es la seguridad, las amenazas modernas, un plan director, el marco de seguridad moderno y algunas lecciones aprendidas. Lo primero que es, mucho que aprender todavía tienes, porque esto es un camino de larga data, nadie nació experto y nadie se va a morir experto, todos somos aprendices, estamos recién partiendo en lo que es la seguridad. Yo creo que nunca se va a terminar de saber y el campo está avanzando muchísimo. Entonces, todos los días hay que seguir estudiando, practicando, estudiando y practicando. Lo primero que tenemos que entender es cómo está nuestra organización. Hay distintos tipos de organizaciones, distintos tipos de empresas y tenemos siempre que tener claro cuál es el giro del negocio. Si no tenemos claro cuál es el giro del negocio, podemos estar haciendo acciones que no son la adecuada para el tipo de empresa que estamos enfrentados, porque básicamente si nos contratan, por ejemplo, para ser el oficial de seguridad, tenemos que entender y diferenciar si es una empresa financiera, si es una empresa de salud, si es una municipalidad, si es un servicio público. Es claro entender cuál es el giro del negocio, porque básicamente no se pueden proteger la cantidad de riesgos que existen, son demasiados. Y otra frase que me gusta demasiado es, si tu empresa gasta más en café que en seguridad TI, serás hackeado y es más, merece ser hackeado. El señor Eric Raymond, es una frase bastante importante y es lo que hoy día se ve mucho en nuestro país, que la inversión en TI es bastante pobre. Para partir con lo que es la seguridad de la información, me gustaría volver al inicio. Tratamos de confidencialidad, integridad y disponibilidad. ¿Por qué estos tres pilares? Porque estos son los tres pilares que históricamente se ha hablado que protegen la información. La confidencialidad por una parte para poder hacer que solo la persona destinataria sea la que reciba el mensaje. La integridad para que el mensaje que vaya no sufra ninguna modificación en el camino. Y la disponibilidad habla sobre lo que se necesita, que la información esté disponible para quien necesita usarla en el momento correcto. Una parte importante es primero entender de la parte más básica, que son los riesgos. Básicamente los riesgos son amenazas por vulnerabilidad y esto es contra algún activo de información. Bien, ambas hay que ver si este es un modelo súper simple y estándar. Más adelante vamos a ver algunos tipos de modelos y framework de análisis de riesgo. Y tenemos que ver si tienen impacto bajo o medio alto. Eso es en una primera etapa. También tenemos que entender que la gestión de riesgo es un proceso. Un proceso que está vivo, un proceso que cambia y que se tiene que ir actualizando en el tiempo. Acá doy un ejemplo con la ISO 31000, que es una ISO súper estándar que se ocupa en los bancos, los servicios públicos y en bastantes empresas. Donde se identifica el riesgo, se analiza el riesgo, se valoriza y después se le da un tratamiento. Y en la segunda figura se ven cuatro tipos de respuestas. La primera es aceptar el riesgo. Organizaciones como ISACA dicen que si el activo, la mitigación es más cara que el activo, es mejor aceptarlo. Pero hay distintos tipos de divisiones, porque por ejemplo, si la mitigación es más cara que el activo, pero nos va a causar un daño reputacional, hay que cambiar el paradigma. No todo siempre es dinero. Eso es importante también dejarlo claro. También tenemos que ver la segunda, que es la transferencia del riesgo. Podemos hacer que otra persona se ocupe de este riesgo, como por ejemplo con un seguro. Podemos tratar de editar el proceso que crea este riesgo. El tercero es la reducción a través de la mitigación. Y la mitigación son los distintos caminos que se pueden tomar. Otro concepto básico que tenemos que hablar es cómo se gestionan las vulnerabilidades. Tenemos por un lado el vulnerability assessment y por otro lado el penetration testing, que son dos términos diferentes que muchas veces se confunden y se piensa que es lo mismo. Por un lado el análisis y vulnerabilidad es lo que busca identificar ciertos componentes que pueden ser vulnerables en aplicaciones. Por ejemplo, encontrar CVE. Por su otra parte, el penetration testing lo que hace es explota mediante PUC, pruebas de concepto, esa vulnerabilidad para demostrar que sí son explotables. Porque muchas veces podemos encontrar un CVE, pero no necesariamente ese CVE tiene características que permitan su explotación. Entonces eso es bastante importante de diferenciar. Esta pirámide, un gran amigo, siempre la sacan en sus PPT y yo la encuentro fantástica porque muestra un poco el nivel y la categoría de los atacantes que hoy día estamos sufriendo en las organizaciones. Por una parte, en la zona verde con el Tier 1 están los script kiddy, actores no maliciosos que están probando, intentando. Pero básicamente por probar, pueden ser entusiastas o distintos motivos. Después en el Tier 2 ya tenemos trabajadores molestos, pueden ser algunos insiders. En el Tier 3 ya tenemos grupos criminales y jacteístas. Ya voy a señalar y como gran importancia que los ataques que sufrimos a nivel bancario fueron de nivel Tier 4. Entonces ya estamos hablando de bandas organizadas que tienen toda la tecnología para poder atacar a la organización. Incluso tienen más tecnología que las propias organizaciones que atacan. Entonces cuando vemos y presentamos este tipo de pirámide al directorio, de verdad que la percepción cambia. Ya se olvidan un poco de la típica capucha que se ocupan las publicidades. Y se dan cuenta que acá estamos hablando de un nivel global de ciberataques donde países están atacando organizaciones, como Corea, por ejemplo. También hay que entender que el ecosistema criminal no es que sea una persona en su casa con una capucha, que hay bandas organizadas que se están moviendo, que hay personas que se están dedicando profesionalmente al cibercrimen. Esto ya pasó de la época romántica del hacker con sombrero negro. Y no, esto ya es bandas criminales dedicadas al cibercrimen, donde incluso tienen call center. Entonces tenemos que entender que este negocio ha sido tan rentable que ya se estableció como otro más, otro negocio más. Y el negocio es el cibercrimen, donde se atacan a empresas particulares. O si no, es simple verla o hacer las matemáticas de cuántos phishings recibimos diarios de N40, de Emotet, que son características avanzadas y están recibiendo las personas en su casa, están recibiendo ciberataques avanzados. Entonces, las bandas criminales son realmente efectivas. Este modelo lo conocí hace un tiempo y se llama Cyber Kill Chain. Y fue desarrollado por Martin Lockett. Y este marco es para poder entender cómo se gestan los ciberataques. Por una parte, los ciberatacantes, cuando comienzan, siempre inician con un reconocimiento, que es parecido a la enumeración que hacemos nosotros en Hackbox. Entonces, cuando no tenemos visibilidad en el perímetro, por ejemplo, o no tenemos implementado herramientas en las DMZ, quizás no pudiésemos no estar viendo o percibiendo inicios de ciberataques. Si están haciéndose en map recurrente, si están identificándose puertos, buscando vulnerabilidades ya, se pudiese configurar la primera etapa del Cyber Kill Chain. La segunda etapa es súper interesante. Se llama armamento y paquetización. ¿De qué se trata esta? Cuando en la primera etapa encontramos, por ejemplo, que la organización tenía un Office 365, o tenía un Exchange, o tiene, no sé, un World 2010, etc. Los atacantes crean armas especializadas para la empresa. Todo es customizado. Entonces, cuando los ataques llegan son efectivos porque ya vienen preparados para las tecnologías que la empresa tiene. Porque en la etapa anterior se investiga todo. Ustedes lo han visto mejor que yo. Hoy en día, con las herramientas que se poseen, se puede saber prácticamente todo de una empresa, toda la información que tiene pública. Y sobre todo cuando regalan metadata a través de archivos. Eso es, para los criminales, una información valiosa. La entrega. Acá es cuando los cibercriminales piensan cómo vamos a hacer llegar este ataque. Va a ser por correo, va a ser por un prenderio malicioso, vamos a atacar la cadena de suministro, va a ser infectando a algunos de los servidores, va a ser haciendo una suplantación, un spoofing, etc. Buscar todas las técnicas que nos permitan hacer la entrega del paquete. Y después ya viene la explotación. Cuando el atacante envió el contenido malicioso, ¿cómo ahora hacemos la explotación de esto? ¿Y cómo podemos empezar a pasar a la etapa quinta de qué es la instalación? Donde se puede implementar un RAT o una APT, etc. Las formas técnicas hay muchas, pero acá se van identificando cada una de ellas. Y también, cuando ya llegamos a la parte 6, tenemos un comando de control, donde el atacante ya puede tener acceso total a la infraestructura de la víctima. Esto lo vemos todo el tiempo. Pasa desde las peluquerías hasta grandes empresas. Los comandos de control se montan todos los días. Y muchas veces sitios vulnerados se ocupan como comando de control. ¿Y cómo lo detectamos? Cuando se hace un reversing de un malware, se puede ver a los IPs que están llamando y son siempre páginas que vulneraron previamente. Incluso ahora se están atreviendo los ciberatacantes a comprar VPS, porque la facilidad de crear y montar un VPS hoy día se demoran 10 minutos y tienen un comando de control listo para recibir. Esta fue una información que yo no conocía. Yo hablaba siempre en mi charla del ciberkeychain normal, que tiene las etapas que les mostré recién. Pero un profesor, el señor Beta, me enseñó este modelo extendido del ciberkeychain y ahí dije, guau, es bastante largo. También podemos pensarlo de otra forma. Cada una de las etapas puede tener distintos medios de solución, ya sean metodológicas, de gestión, de herramientas, etc. Pero hoy este tipo de modelos nos permite entender mucho mejor cómo están atacando a las organizaciones. Un solo ejemplo. Tenemos la capacidad de detectar reconocimiento interno, explotación interna, escalamiento de privilegio interno, movimientos laterales. No todas las organizaciones han podido permitir un EDR, por ejemplo. Incluso herramientas más tradicionales. Cuando no tenemos visibilidad en la red interna, nos perdemos un montón de información de que el atacante puede estar haciendo y cuando ya está en la etapa del ciberkeychain interno. Entonces, es importante también mirar hacia adentro, no solo dejar de fijarse 100% lo que está en el perímetro. Si adentro de la red están pasando cosas y solo que no las estamos viendo. Otra característica que es importante que hablemos es sobre los insiders. Los insiders hoy día están siendo un dolor de cabeza para la mayoría de los CISO. Es muy complejo entender cuando una persona tiene la clásica triada oscura y se puede convertir en un insider. No sé si hay algún modelo matemático o algún modelo de algún tipo que te permita identificar cuando una persona se puede convertir en uno. Pero para mí, hoy, el peligro más grande son los insiders, inclusive más que los ciberataques. Porque para los ciberataques tenemos herramientas y un montón de instrumentos. Pero para el insider, una persona que pueda tener privilegio, es completamente difícil identificarlo. Entonces, ahí tenemos un tema que vigilar. Otra cosa, el error humano, como bien lo representa este meme, muchas veces, no todo es ciberataque, muchas veces son malas configuraciones, que hubo un dedo gordo que puso la configuración incorrecta en el peor momento y se nos cayó todo. Entonces, también tenemos que ver que los riesgos no solo son de afuera, sino también son por errores humanos de las capacidades. Esto lo hemos visto mucho. En Chile, somos un país sísmico, hoy en día el clima está cambiando y cuando pasan situaciones, vemos que los planes de continuar el negocio, los planes de recuperación de desastres son ofiascos. Lo hemos visto, sin dar ejemplo, en muchísimos tipos de empresas y cuando se necesita que el DRP funcione, el DRP no funciona porque jamás se probó. Estos son riesgos que existen, que están alejados de los ciberataques y la gente ya se está olvidando de que somos un país sísmico. Entonces, debiésemos también estar mirando este tipo de cosas. Y esto yo creo que es el riesgo más grande que tienen todas las organizaciones, donde tienen solo una persona para hacer todo, básicamente. Donde contratan a una persona para hacer el CISO, pero además tiene que ser el hacker ético, el pentester, el analista, tiene que ser el arquitecto de seguridad, tiene que ser, inclusive, escribir todos los documentos. Es bastante difícil. Es importante que los directores hoy entiendan que la seguridad no es el tema de una persona. Acá se necesita un equipo, inclusive por capacidades humanas. Es difícil que una sola persona sea especialista en todos estos puntos. Por eso se necesitan equipos multidisciplinarios donde todos tienen algo que aportar. Esto yo veo que es un riesgo muy grande en todas las empresas, en los servicios públicos y en todas las empresas que no han tenido la posibilidad de invertir. Una persona no va a solucionar los problemas de seguridad. Los problemas de seguridad son de toda la organización y tiene que existir un equipo. Este es otro gran problema. Si no tenemos inversión, ¿de qué estamos hablando? La seguridad necesita inversión, no solo para comprar más cajas, sino también para capacitar a las personas. Las personas necesitan seguir estudiando, perfeccionando sus habilidades. No podemos esperar que una persona que lleva 10 años haciendo lo mismo y jamás la capacitaron de un día para ahora se convierta en un súper experto de ciberseguridad. Eso no va a pasar. Tiene necesariamente que invertirse en esa persona y darle la oportunidad de que crezca. Entonces, este es un riesgo grande que la empresa no está viendo y piensan que es trivial no invertir. Es mejor tener personas capacitadas y que se vayan a que tener personas que se queden y se capacitaron. Eso lo han dicho un fusil grande empresario. Esto también es importante. No todas las empresas tienen definidos sus procesos. Si no tienen definidos sus procesos, entonces, ¿cómo vamos a poder saber quién proteger? Una cosa que voy a pasar más adelante es que la seguridad no va a solucionar los problemas organizativos. La organización necesita tener sus procesos definidos y claros. Tiene que existir una gobernanza de las TI también. La seguridad es un área que necesita pilares para poder funcionar. Y si no tenemos la infraestructura, ¿dónde vamos a montar la herramienta? Si no tenemos el software, sí, va encrechando el problema. Y este, para mí, es el problema principal. Si no tenemos el apoyo de la gerencia, ¿qué vamos a hacer? Todas las decisiones de seguridad son molestas para el usuario porque le cambian las conductas, les cambian la forma de hacer las cosas, ya van a tener que dejar de hacer clic donde hacían antes, ya no se va a poder ingresar a ciertos sitios, ya no se va a poder transferirle información en PEDREC. Todas las medidas de seguridad son las menos populares porque básicamente se está cambiando conducta y patrones del ser humano. Entonces, si no se tiene el apoyo de la gerencia, estamos absolutamente perdidos. Esto también, yo siempre lo recalco en las clases, que es no tener la seguridad como estrategia. Acá no se trata de comprar más cajitas, vamos a ir más adelante. Se trata de tener una estrategia definida y clara y al menos para tres años. Los proyectos de seguridad son proyectos largos. No son proyectos que se implementan un día y estamos listos, sino que se implementan un día y después tienen que ir madurando, después se tienen que ir creando KPI, y se tienen que ir creando todas las situaciones necesarias. Y llegamos a este punto y es Mark prepara el café porque las láminas siguen. Tenemos también riesgo de ¿por qué compramos cajas? Porque sí, muchas veces se compraron herramientas, cajas, infraestructura, pero no se tenían un porqué. Solo se compraban porque eran las cajas que estaban hablándose en el momento y se pensaban que tenían alguna solución. Me he encontrado me he encontrado con situaciones en distintos lados donde las cajas inclusive están guardadas, nunca se implementaron. Si vamos a comprar herramientas, las herramientas tienen que usarse porque los presupuestos son escasos y hay que invertir con inteligencia. Esto también lo dijo un gran amigo, Andrés Peñalillo, y es pensar que la seguridad es solo un problema de TI. La seguridad es un problema de toda organización y cuando los directores se enfocan que es solo un problema de TI, están perdidos, no están entendiendo de qué estamos hablando. TI es un actor más dentro de toda la cadena de problemas, pero TI no es el único responsable, todos son responsables dentro de la organización. Entonces, para resumir esta etapa, los orígenes de la amenaza son internas, externas y de capacidad y pueden repercutir en daños de pérdida de integridad de la información, falla de disponibilidad y filtración de información sensible. Esta lámina es bastante importante después compartírsela a los directores porque cuando la ven de esta manera van entendiendo un poco de qué se trata el tema. Esta frase la encontré muy buena, las organizaciones gastan millones de dólares en firewall y dispositivos de seguridad, pero tienen el dinero porque ninguna de estas medidas cubren el eslabón más débil de la cadena de seguridad, la gente que usa y administra los computadores. Dicho lo anterior, el área de seguridad no puede ordenar todo. Acá tiene que haber cuando se implementa un programa de seguridad, primero tenemos que mirar cómo está la organización, cuál es el estado actual, si no hay procesos definidos, si no hay gobierno de datos, si no hay gobierno de la de la TI, si no hay gestión de servicios, hay algunas tareas previas antes de implementar un sistema de seguridad. Tiene que existir un gobierno corporativo y más en una empresa grande, donde ven es solo una caja la parte de seguridad y hay un montón de otras situaciones que la empresa tiene que resolver antes. Esta siempre ha sido la discusión de la parte de la gestión de la ciberseguridad y este modelo lo encuentro bastante aceptable que es de la ISO 27032 que es de gestión de ciberseguridad y donde se ve claramente la diferencia entre seguridad de la información y ciberseguridad, donde ciberseguridad abarca ciberseguridad. Son temas distintos, ciberseguridad es parte de ciberseguridad y no hay que verlos como entes separados. Son parte de un todo y los planes tienen que ir en la misma sintonía. Si son parte de una de un mismo de una misma situación, entonces tenemos que pensar la estrategia incorporando ciberseguridad y ciberseguridad y ciberseguridad. Sería un error separarlas y trabajarlas por carriles distintos. Esto lo he conversado algunas veces y se trata sobre la defensa en profundidad. Este ejercicio es súper simple, es como paremos hoy día la organización y veamos qué tenemos por cada una de los diferentes tipos de capas. Ahí nos vamos a llegar a las sorpresas. Quizás estamos solo protegiendo el perímetro pero adentro no tenemos nada. Quizás solo estamos protegiendo las estaciones de trabajo pero en seguridad física puede venir cualquier persona y seguir a los computadores. O podemos tener la mejor protección en la red interna pero no tenemos política, procedimiento ni concientización. Entonces este ejercicio lo invito a tratar de desarrollarlo en sus organizaciones, meterse cada una de las capas y revisar qué tenemos en la organización. Esto es la ISO 27001 Hoy en día la seguridad se basa en muchas partes con esta ISO pero es importante decirlo y se tiene que decir ahora que la ISO 27001 no es ciberseguridad no tiene que ver con ciberseguridad jamás se pensó para ciberseguridad la ISO 27001 es de gestión de seguridad de información es una ISO para ordenar las organizaciones y gerenciar la parte de gestión de seguridad de información entonces no mezclemos temas no tratemos de convencer a las organizaciones que sólo con esta ISO nos vamos a proteger porque no es así la ISO 27001 es buena para para crear el programa de seguridad de la información tenía que decir y se dijo este framework lo conocí hace un tiempo y he estado promocionándole uno porque tiene más de 700 controles y no son rígidos son se usan a medida que las organizaciones lo requieran y lo segundo que es gratuito se pueden meter a la página security control framework y bajarlo este framework es es rupturista inclusive creó una nueva una nueva un nuevo pilar para la seguridad lo que ha puesto de cabeza a los clásicos expertos de seguridad de información porque siempre se ha hablado de integridad disponibilidad y confidencialidad pero el cuadrante SIA incluye la seguridad como un estado de seguridad total y es mucho más que solo el concepto sino como es como la seguridad que se tiene en los ambientes de trabajo industrial y es algo que me pareció bastante llamativo que estén intentando innovar con conceptos que ya llevan más de 30 años quizás esta es la vista principal del security control framework donde como ven tiene unas más características que los frameworks comunes inclusive tiene áreas técnicas como la vulnerabilidad y los parches el manejo de la amenaza el uso de software de terceros lo invito a probarlo porque es un framework bastante completo y hoy no se está explotando como se pudiera explotar yo creo que muchas organizaciones estarían bastante más seguras si tuvieran este framework instalado acá hay un ejemplo de cómo de cómo se compone este framework este es el marco de control seguro gestión de amenaza y está el control el nombre del control y la descripción del control por ejemplo el THR5 dice concientización para peligros de insider buenísimo súper atingente de lo con lo que estamos hablando también acá hay otro ejemplo marco de control seguro vulnerabilidad y administración de parches estos dos no los puse al azar si no es por lo que he tenido la oportunidad de conocer en distintas organizaciones los controles de los parches algo que se estila bastante poco si la mayoría de los cagueos yo pienso que son por ausencia de hardening sobre todo por ausencia de parches eso es lo principal si tuviéramos los parches al día se reduce bastante la superficie de ataque también este framework incorpora la ciberseguridad por diseño incluye la privacidad que es un tema que en Chile se habla bastante poco hoy nuestros datos están circulando por todo internet como bien lo saben las leyes todavía no se actualizan entonces es una postura bastante aceptable que nos empecemos a preocupar un poco más de la privacidad pensando que las leyes van a cambiar en un tiempo y eso vamos a estar preparados y poder adoptar este tipo de medidas y cuando nos lleguen las solicitudes formales de tener privacidad y a tener avanzado en el tema estamos en un campo que está abierto y la relación con los estándares actuales el security control framework se basa en todos los frameworks que existen y por eso tiene 750 controles así que pueden los que les gustan la ISO 27001 o los que necesitan ocupar PC y DCS el NIS pueden ocupar los controles y unificarlo a través de este framework también tenemos el NIS framework que es bastante bueno y se está usando en algunas organizaciones financieras donde tiene tiene 5 etapas que es identificar proteger detectar responder y recuperar y cada una de las etapas tiene distintos niveles dependiendo de la madurez de la organización el NIS framework se encuentra disponible en la página del NIS y ahora sacaron la versión en español entonces para los que les gustaría poder verlo está en la página del NIS disponible y traducido el 6to 20 este yo lo encuentro fantástico que se está usando bastante en la banca inclusive se está en el control número 20 las pruebas de penetración y ejercicio de equipo rojo se está usando bastante y también es un ¿por qué no decirlo? un nicho nuevo de negocio que las organizaciones en general no implementan los equipos de ejercicio de Red Team yo pienso que esas capacidades se tienen que tener se tienen que instruir se tienen que hacer pruebas periódicas externas con un equipo también interno se tiene que crear el equipo Blue y algo ya tiene que pasar si bien en el 6to 20 lo tiran en el último por algo muy cierto que los 19 otros son los que tienen que existir para poder llegar al número 20 si ven del 1 al 6 son cosas bastante simples inventario y control de activos de hardware para evitar el chavo IT y otras cosas gestión continua de la vulnerabilidad configuración segura para hardware y software inventario de control de activos de software uso controlado privilegio y mantenimiento monitoreo y análisis registrado de auditoría yo diría que poquísimas organizaciones hoy en Chile cumplen con esos 6 controles que son los principales problemas que se encuentran en organizaciones cuando quieren implementar planes de seguridad uno no saben qué hardware tiene dos no saben qué software tiene tres la gestión de parche no se hace de la forma que debiese como como se se dice acá gestión continua y el uso de controles de privilegio administrativo es una básicamente una locura el control de acceso es una de las políticas más difíciles de implementar entonces yo diría que si usted está partiendo en esto y quiere implementar algunos controles del 1 al 6 y el 20 son los controles que a usted le pudiera mejorar la seguridad de su empresa el 1 al 6 y el 20 parta con eso porque los 20 son una locura pero con eso ya puede tener un año de trabajo pero va a empezar a controlar más su organización después que llegamos a esta parte tenemos que definir un plan porque vimos hartos conceptos harta teoría pero esto tenemos que llevarle un plan de trabajo porque estamos pensando que somos el cifro de una organización el líder de la organización primero tenemos que entender qué es un plan director un plan director de seguridad consiste en la definición priorización de un conjunto de proyectos en materia de seguridad es básicamente ordenar todas las ideas que andan sueltas en un solo documento el cual parte con conocer la situación actual de la empresa quizás no hay nada de seguridad pero bien esa es mi estado actual y de ahí voy a partir ese es el desde conocer la estrategia de la organización quizás la estrategia de la organización no existe entonces yo como CISO recién contratado la creo la tercera es definir proyectos iniciativas todos sabemos que la parte más entretenida de la seguridad de la ética del hacking pero hay una parte que también es de ingeniería de ciberseguridad y de arquitectura de ciberseguridad donde se tiene que definir proyectos definir iniciativas hacer prefectibilidad y hacer todo el trabajo de ingeniería que conlleva esto es bastante trabajo y los que están siendo contratados como CISO ahora lo saben y lo han vivido lo están viviendo carne propia la fase 4 es la clasificación y priorización porque si tenemos que clasificar a todo tipo nivel las la estructura que tenemos los proyectos que tenemos tenemos que tener la priorización de todas las actividades que vamos a realizar y después tenemos que ir por la aprobación de la dirección porque si cambia bastante si llegamos con un problema donde el director versus que llegamos con un plan director donde sale específicamente cuál es el problema pero nosotros le estamos presentando la solución cuánto cuesta y qué gana la organización ese enfoque es bastante valioso y es la productividad que se necesita en los profesionales de seguridad hoy en día y finalmente la implementación del plan director este es un ejercicio que lo invito a realizar es cómo estamos hoy en día en nuestra organización está organizado el sistema de gestión de seguridad de información existe un encargado de seguridad como tal y con los privilegios como tal es distinto que al jefe de ahí le han dicho tú eres el encargado de seguridad tiene que ser una persona de función exclusiva cuántos ámbitos hoy asegura la seguridad de información ámbito me refiero a seguridad física recursos humanos seguridad digital control de acceso etcétera existe un comité de seguridad de información a nivel directivo el director se junta en la reunión de seguridad más allá el director sabe que existe esto son preguntas que deberíamos estar haciéndonos si estamos en este momento tratando de hacer un plan director existe la política de seguridad de información actualizada puede que existan distintas políticas pero están del año 2005 y jamás nadie las miró y nadie las lee entonces eso también es un no rotundo existe un comité de seguridad de información a nivel operativo porque una cosa es que el director se junta a ver y aprobar la iniciativa pero alguien tiene que hacerlo y es el comité a nivel operativo existe un comité de gestión de incidentes qué pasa cuando nos hackean qué pasa cuando cuando se se quema el data center qué pasa cuando hay un insider qué pasa cuando se mete un ladrón tiene que haber un comité de gestión de incidentes es clave tenerlo y si no lo tenemos preocupémonos y el lunes vayamos a plantearlo necesitamos un comité de gestión de incidentes existe la política de seguridad de información la pregunté arriba y está difundida en la organización completa después viene una parte interesante que se llama cómo gestionamos nuestros activos de información si hoy no hacemos el ejercicio tenemos la matriz de activos de información actualizada probablemente no probablemente ni siquiera exista y por qué es importante tenerla porque todas las soluciones de seguridad tienen que proteger algo no podemos estar comprando herramientas por por tener tienen que tener un un objetivo la estimación de los riesgos se basa en qué activos están protegiendo entonces es clave tener la matriz de activos de información al día hasta ahora es bastante información es bastante trabajo pero nadie dijo que va a ser fácil el trabajo sobre la información incluye toda la seguridad física digital y compliance entonces era lo de esperarse este es una matriz tipo que también si alguien la necesita luego de la charla me puede hablar y se la puedo compartir donde salen los distintos tipos de clasificación de información otra otro tema interesante es qué metodología de riesgo está utilizando la organización para estimarlo porque es distinto por ejemplo como lo ve el CAI que ocupa los servicios públicos a como lo ve por ejemplo COVID para riesgo o también como lo ve Mayri de España como lo ve un COSORM es importante saber qué metodología de gestión de riesgo se está utilizando en la organización para ver cómo lo hacemos conversar con el programa de seguridad qué marcos de buenas prácticas usaremos la ISO 27000 como bien dije es una que ayuda bastante pero solo ayuda a la parte de gestión de la seguridad de la información también tenemos que proteger la ciberseguridad y ahí tenemos por ejemplo el NIS para toda la parte cloud tenemos lo que hay el gran trabajo que hace Cloud Security Alliance para la parte de seguridad web tenemos el OWAS para estimar la madurez de los desarrollos de software tenemos el CMMI y también tenemos el Safe Code para código seguro el el PCI DSS para cumplimiento bancario y también tenemos si bien no es de seguridad pero ayuda bastante para tener ordenada la información el BIMBOOK Scrum por ejemplo y también tenemos el TOGAF que es arquitectura empresarial COVID que es más de la gestión TI y TIL que es servicios y con todo esto son buenas prácticas que nos ayudan a fortalecer la seguridad si bien no son de seguridad per se son valiosos aliados ahí se me fue uno de los más importantes el SANS el SANS tiene bastantes documentos técnicos que nos pueden permitir apoyarnos para sacar ideas buenas prácticas esta es una propuesta de cómo debiese ser el comité de seguridad si hoy su organización no lo tiene esta es la estructura mínima que debiese tener que el gerente de operaciones el gerente de recursos humanos el representante legal porque tiene que existir una persona del área legal que nos pueda representar y apoyar porque es bastante es bastante complejo gerente de tecnologías gerente comercial gerente de comunicación y oficial de seguridad de información esta es el clásico comité de seguridad de información y por favor si incorporan al gerente tiene que ir el gerente no puede invitar a algún representante si no va al gerente está perdido tiene que ir el gerente y tiene que él ser el que apruebe la iniciativa también podemos tener un comité más operativo que en mis tiempos de SISO me funcionó bastante bien que formé los coordinadores internos de seguridad que si bien no eran expertos de seguridad eran gente que tenía mucho y muchas ganas de aportar y también con especialistas internos y agentes de cambio que básicamente son profesionales de distintas áreas que quieren participar en crear una cultura de seguridad este fue un modelo que creé porque pensé cómo organizo la seguridad si tengo pocos recursos si somos pocas personas y el dinero siempre es escaso yo lo organizé de esta forma por un comité directivo comité de operaciones y comité de disidentes un encargado de seguridad de formación y teniendo claro cuáles objetivos y métodos teníamos y por el lado de la gestión planificando a tres años teniendo un alcance claro viendo cuál era la aplicabilidad de los controles que quisiera implementar tampoco hay posibilidad de implementar todos los controles que hemos visto tenemos que implementar los controles que creemos que están mitigando los riesgos más complejos tenemos que tener hitos que sean demostrables la organización y que la gerencia vaya viendo que vamos avanzando tenemos que tener entregable a nivel de documento y tenemos que tener KPI no hay seguridad madura sin KPI tenemos que poder ser capaces de estimar cómo avanzan cómo avanzan los progresos de nuestra área y cómo lo podemos ver de otra manera la Policía General de Seguridad por muchas políticas de segundo nivel manuales normativas instrucciones y procedimientos y registros de estos mismos eso sería más o menos la estructura documental que sale de la parte de seguridad de la información a todos no les gusta esta parte de los documentos pero cuando surgen temas de auditoría se tienen que tener cuando surgen problemas se tienen que tener entonces podemos partir bien y hacerlo bien del comienzo pueden haber personas que si les gusten generar las documentaciones necesarias y ahí hay que dejarlo en esa parte estas son las tareas mínimas que me puse a pensar que pudiese tener un área de seguridad donde primero tiene el gobierno en la seguridad donde tiene una estrategia organizacional una estructura organizativa con un encargado de ciberseguridad un encargado de seguridad de información y un equipo de seguridad de información acá dividir los cargos porque en verdad tienen que ser dos personas en mucha responsabilidad de trabajo solo para uno también los comités estratégicos operativos donde hay un roles y segregación liderazgo de organizaciones y relaciones interinstitucionales acá no somos islas tenemos que trabajar con los organismos que son similares a nosotros y con los organismos reguladores también tenemos priorización de procesos y acá viene la matriz de riesgo los gobiernos de los datos que es un tema que no se está hablando hoy en las organizaciones y es clave tener el gobierno de los datos porque hoy si no tenemos esta parte cuando llegue el tema de privacidad va a ser una locura la gestión de activos que también si no la tenemos es sumamente complejo tener las matrices de riesgo reales contrato cláusulas confidenciales y de privacidad también esta es una parte que la agregué porque toma bastante tiempo y hay que dejarlo como una actividad importante respuesta a medida obligatoria si somos un banco si somos un sistema de salud si somos una minera si somos servicio público todos tenemos que responder a alguien y tenemos que tener un sistema de seguimiento control y de mejora continua también por otro lado tenemos que tener un cumplimiento generalmente esto es en base a la 27001 que es la que en Chile se ocupa más porque se creó el delito 83 del año 2005 el cual es base para muchos organismos sobre todo de los servicios públicos y este es uno de los puntos que más me gusta a mí y es la ciberseguridad cultural donde yo creo que tenemos que tener comunicación interna y externa y un área que nos apoye en esto tenemos que tener una inducción capacitación al personal charlas internas talleres a todo el personal capacitaciones especialistas y revisión de escritorio limpio en terreno esa parte a mí me funcionó bastante bien cuando iba y podía conversar con las personas era súper interesante recibir el feedback de los usuarios que si bien muchas veces no saben tanto informática pero tienen los mismos problemas y entonces darle soluciones en el terreno y conversar con ellos era bastante importante para ir viendo el éxito del programa y esto es la ciberseguridad real la parte anterior fue solo una parte pequeña de las tareas acá se me pueden haber olvidado alguna cajita quizá si alguien vea alguna que falte me dice por interno y en la versión 09 lo incorporo en la ciberseguridad real yo pienso que primero tengo que partir por la revisión y análisis de vulnerabilidades después ethical hacking como una tarea persistente y permanente y continua en el tiempo después tenemos que tener un área que haga la ciberseguridad operativa donde exista una arquitectura de seguridad informática hoy pocas empresas están hablando de arquitectura de seguridad informática y se está traspasando las tareas de ese rol a otras personas tenemos que hacer hardening sobre redes una segmentación que sea de acuerdo a la criticidad del negocio hardening de servidores y servicios hardening de aplicativos y respuesta operativa de incidentes también por otra parte incluir las características de PMO de seguridad porque acá vamos a gestionar muchísimos proyectos que son de alta complejidad y no creo que sea pertinente solo dejárselo el área clásica de las PMO porque no van a tener los conocimientos específicos entonces esto se crea en base a esa necesidad de gestionar proyectos de alta complejidad también tenemos el área de desarrollo seguro de software donde implementamos procesos de desarrollo seguro y control y seguimiento este es un tema que quizás hace poco hoy en día con el DevOps está más solo para que fuera rápido sino también para que fuera que tuviera la calidad necesaria entonces acá no tenemos que confundir velocidad con ausencia de buenas prácticas hay hay algunos modelos que tiene el OWAS me parece que el OWAS SAM que te permite una guía de desarrollo seguro open source que está disponible en la página de OWAS y que la puede usar el que no lo necesite la seguridad física este es un tema que yo creo que no se está hablando porque ya todos nos basamos en el mundo ciber y nos olvidamos que seguimos siendo personas seguimos viviendo en la realidad seguimos asistiendo a nuestras oficinas y la seguridad física se olvidó tenemos que tener controles de biometría tenemos que hacer barrio electrónico tenemos que tener privacidad y por diferentes tipos de oficinas dependiendo de la criticidad de la información que se maneja hay que ampliar los computadores hay que dejar cerrada la oficina no hay que dejar documentos confidenciales y todas esas medidas alguien tiene que fiscalizarla y encargarse que sucedan y por eso se pone la parte de controles a las medidas y el monitoreo es decir las organizaciones que pueden permitírselo esto cambia bastante el panorama cuando tienen un área que se encarga de revisar la alerta notificaciones e incidentes los que tienen área es decir o están en proceso de implementación lo primero que tienen que saber es que es una supervisión de la red 24x7 se tienen que existir turnos donde tiene que haber un teléfono que puede sonar a cualquier hora a cualquier hora porque los incidentes no descansan y lamentablemente ocurren en los peores momentos tenemos que tener la respuesta de incidentes 24x7 porque anclado con la anterior los incidentes tienen SSLA y tenemos que tener comunicación con los CECIR de los diferentes gobiernos por ejemplo acá en Chile es importante cuando pasan incidentes comunicar al estado para que también otros organismos que pueden tener las mismas vulnerabilidades se puedan proteger este yo lo encuentro con una práctica que todos debiésemos empezar a realizar si acá no se trata de solo salvarnos y dejar que el resto los vulneren si podemos ayudar a otras empresas a otros organismos públicos hagámoslo estamos todos en la misma posición de mejorar la seguridad ¿y cómo se ve todo esto? básicamente esta es la vista ampliada de las tareas mínimas que debiese tener la seguridad de la información en nueva organización es bastante quizás alguna dependiendo del giro del negocio le puede servir quizás otras no pero según mi experiencia y lo que he visto en distintos tipos de empresas estas son las tareas mínimas y es bastante trabajo nadie dijo que esto ya sea sencillo este es un proceso clave que se llama la gestión de incidentes hay un ediso que se llama la 27035 que habla dice todo esto de forma ordenada donde hay una planificación y preparación detección y reporte evaluación respuesta y lecciones aprendidas ¿por qué lecciones aprendidas? si ya no están llegando 100 phishing por día documentémoslo en una base de conocimiento porque las respuestas básicamente van a ser las mismas o bastante similares en los diferentes incidentes y también tenemos que tener playbook asociado a esto en playbook son guías cortas con énfasis en guías cortas donde se dice claramente qué se debe hacer en cada situación si bien hay casos de borde algunos colegas un poco más discos van a decir que los playbooks para algunas cosas no sirven perfecto hay casos de borde pero la mayoría de los incidentes tienen patrones comunes y que los playbooks los van a permitir identificar y preparar la respuesta ante ello si acá tampoco se trata de porque los ataques son más avanzados no vamos a hacer nada vamos a partir con los playbooks pero los playbooks se van actualizando a medida que vamos se va ganando madurez sobre el tema como estamos hablando de un programa de seguridad y de un plan director de seguridad lo que ustedes tienen que incorporar en este plan son estos son más o menos las temáticas objetivos metas y elementos de la estrategia acá yo puse casi todo lo que hay pero usted puede seleccionar lo que su plan necesite no es necesario que incorpore todo de una vez esto es bastante y va a necesitar de un equipo bastante grande para realizarlo pero lo menos puede incorporar las partes de los seis controles mínimos del SIS incorporar los ejercicios de red team incorporar sobre todo la gestión de privilegio control de acceso y entre otras y la gestión de incidentes y planifique mínimos a tres años porque esto no es un tema que va a resolver en un mes ni en dos meses ni en un año ni en dos mínimo va a tomar tres años para que un programa de seguridad esté implementado en una organización el que le diga lo contrario está vendiéndole ya sabemos qué este es un tema de largo aliento porque son es gradual progresivo y la organización tiene que ir empapándose de este conocimiento tiene que ir adoptándolo como un proceso repetitivo antes de empezar a a madurar sobre el mismo esta es una planificación súper simple que quizás le puede servir donde está la implementación de los controles la evaluación del cambio y sobre todo lo informa la gerencia esto sería como el doble clic de cada una de la etapa donde primero se tiene en planificar en un plan un diagnóstico hacer un estado de madurez actual de la organización quizás no le va a parecer tanto hacerlo pero si no lo hace no va a entender realmente cómo está la organización si los temas de seguridad de información son amplios porque también tienen que ver con las personas sus conductas y muchas otras cosas más entonces estas son etapas que no se pueden saltar también importante hacer una matriz básica y es una matriz de responsabilidades porque como la seguridad de una pelota caliente nadie la quiere tomar entonces si usted no establece el comienzo a quien le corresponde generar cada acción acaba de tener problemas yo lo he visto lo he visto el colega y lo recomiendo genere esto con documentos formales donde establezca que cada persona tiene las responsabilidades claras si puede hacerlo en la política de seguridad es mejor aún porque así ya es un documento formal y conocido por la organización donde se dice claramente que tiene que hacer cada persona después tiene que definir el enfoque y la evaluación del riesgo como lo vimos en los capítulos anteriores hay distintos tipos de enfoque tiene que definir qué riesgo va a mitigar he visto matrices de riesgo que tienen 10.000 riesgos que es una locura algo inabordable agarra los primeros 50 riesgos con criticidad alta que tenga la organización y trabaje sobre ellos acá riesgos van a salir de todo tipo y algunos que ni siquiera son riesgos pero trabajamos con todo tipo de personas entonces nosotros tenemos que darle el valor tenemos que darle el enfoque y tenemos que tomar lo que realmente son riesgos y pueden pegar el corazón del negocio otra cosa es la aplicabilidad tampoco nos sirve implementar por ejemplo los 114 controles o los 750 controles solo implementen lo que necesiten y eso lo digo claro y ojalá que se entienda el mensaje acá no se trata de llenarse de controles que después no van a tener vida no queremos más papel muerto si no queremos controles que realmente sirvan y sean progresivos ahora el tiempo la gestión del cambio tiene que tener un plan de comunicación y de capacitación porque esto se tiene que comunicar cada acción aunque lo pequeño que sea tiene que comunicarla para que la organización se entere que existe un programa de seguridad parta por algo súper simple cambia el wallpaper le aseguro que el día de mañana cambia el wallpaper el lunes el martes todo el mundo va a saber que existe un programa de seguridad algo súper simple casi sin costo y es bastante efectivo y acá tenemos también la implementación de las políticas capacitación pero esto voy a hablar más adelante más exceso esto también podría ser algunos KPI estándar que es bastante interesante porque la charla se trata de cómo ganar el apoyo de la gerencia cantidad de incidentes sobre la información que lograron una interrupción en la actividad esclava del negocio entregar estos informes uniformes bien detallados a nivel de alto nivel una cosa súper simple pero que es bastante importante el porcentaje de equipos que se le ha instalado el antivirus el antimalware el EDR etcétera son cosas simples que las vemos súper simples ahora pero cuando tratan de implementarlo se van a dar cuenta que no es tan simple llenar esta esta tabla con nueve ítems les dejo el reto para ver si pueden implementarlo en sus organizaciones si es que no lo tienen un colega Sebastián Noor me preguntó sobre la política de seguridad hace un tiempo atrás creé una política porque dije este es un problema que tenemos todos y pienso que si ya hice un formato ¿por qué no compartirlos? esta fue una política que que se usa en bastante organismos que la cree y que trata y parte con la gobernanza que es si no tenemos la gente no vamos a tener quien implemente la seguridad parte con los comités lo establece y también obliga a las personas que salen ahí a participar en las acciones que se comprometieron y como ven incluye todos los ámbitos seguridad legal a las personas física ambiental comunicaciones acceso desarrollo incidente criptografía conformidad continuidad y una nueva que yo le agregué que nos sale en la ISO 27001 que es la gestión de la ciberseguridad y después tiene un control normativo evaluación y seguimiento las buenas prácticas dicen que a lo menos cada dos años cuando ocurre algo importante en el negocio debiesen actualizarse esta política pero todos los semestres tienen que revisarse para ver si se ha ocurrido algún error o alguna actualización de algún tema correctivo de temas que se nos quedaron el tiempo entero tiene que crear la cultura de seguridad uno de los grandes errores que estamos haciendo un trabajo espectacular desde el punto de vista TI estamos investigando vulnerabilidad estamos haciendo investigación estamos haciendo inclusive defensa activa pero ¿quién lo sabe? lo sabe mi amigo que es informático lo sabe mi amigo que está en la comunidad pero mi jefe no sabe qué estoy haciendo esto es súper importante si no se crea la cultura de seguridad y darle valor a lo que hacemos día a día los temas de seguridad no crecen nosotros no solo queremos crecer profesionalmente queremos que el área crezcan y vayan desarrollándose y madurando entonces tenemos que ir comunicando las acciones que vamos realizando y esto es importante un programa de sensibilización por ejemplo hacer una revista digital donde vayamos sacando información de la compañía porque estamos hablando acá que nuestro rol no es solo proteger una página web estamos hablando de compañías que tienen bastantes personas pueden ser tres mil personas pueden ser cinco mil personas y entonces una revista digital puede hacer visibilizar nuestro esfuerzo crear videos de concientizaciones la guardia sin video es bastante efectivo cargarla en internet mandar newsletters crear un e-learning donde hagamos un curso de capacitación de introducción a sobreinformación de carácter obligatorio para todos los que vienen a la compañía todas estas medidas las aseguro que son bastante más baratas que comprar una caja entonces con esto se evitan un poco de que la persona que no tenía que hacerle clic al correo le haga e inténtenlo estos programas son baratos y tienen bastante impacto sobre todo van a recibir una retribución positiva a las personas que llegan con estas ideas innovadoras a sus organizaciones estas son unas ideas mínimas que conversé con algunos amigos que son ideas mínimas como implementen implementémoslo ahora ya primero tener el inventario de activos actualizados segundo la configuración de la BIOS tiene que impedir que se pueda botear el computador con un pendrive porque no sacamos nada que con un Jiren Boot podemos tener el mejor antivirus pero si nos saltamos nos metemos directamente al disco duro todas las medidas que tenía el Windows darle un poco lo mismo bloquear el USB el Bluetooth y los DVD y claramente los CD porque alguno va a decir eso todos los periféricos debiesen estar bloqueados si no se van a ocupar o si hay gente que necesite ocuparlo que esté claramente identificado si no tenemos un Data Lost Prevention esta es la mejor forma de prevenir ingreso de virus y egreso de información confidencial desactivar PowerShell esto lo hemos visto en bastante ataques avanzados como por ejemplo el EMOTE o el N40 que abusan del PowerShell y por eso hacen escalamiento privilegio y un montón de otras situaciones desactivenlo si no los usuarios comunes no tienen por qué ocupar PowerShell permiso de control de acceso mínimo inclusive hasta en servidores yo he visto que le han puesto permiso ruta para montar una página todo se puede controlar todo puede tener su control de acceso mínimo es momento de implementarlo lista blanca de sitio esto yo no lo había visto antes me pareció fantástico cuando lo vi y es solo tener habilidad no lo había visto lo sabía como concepto pero no lo había visto implementado es solo tener los habilitados los sitios que los usuarios necesitan acceder por su perfil ya la cantidad de ataque es una locura no tenemos la capacidad de bloquear tanto IOC Hatch y ya se nos sale un poco de control esto entonces hagámoslo al revés vayan movilitando los sitios que si se necesitan comunicar con la organización y los demás todo bloqueado por defecto hoy al año 2019 un segundo factor de control de acceso ya no es una locura hay soluciones bastante baratas inclusive algunas gratuitas como el Google Identificator que podemos implementar todos saben que ya los SMS para 2FA están muertos porque están haciendo ataques de cambio de chip y se han ocurrido unas locuras de ciberataques a través de eso los parches de sistema operativo al día esto es casi gratis parte por no tener piratería y tener suscritos los sistemas de parches de seguridad esto sería un desde un mínimo los parches de todos los software al día si tenemos un software comprado exijamos que el proveedor nos entregue la última versión estable de un software que no contenga CVE todos los equipos tienen que tener una IP estática ya no podemos tener equipo con IP dinámica al año 2019 tenemos que tener software de seguridad instalado como un EDR como un anti-malware de segunda generación tercera etcétera de la que sea reemplace la URL del correo por el no-click esto yo no lo había visto lo encontré fantástico lo que hace es el enlace le agrega un no-click y deshabilita el hipervínculo y con esto la persona que tenía el impulso automático de hacerle click a los virus ya no le va a poder hacer click va a tener que copiar la URL pegarla en el navegador y borrarle el no-click pero usted también va a tener lista blanca entonces no se va a evitar un montón de dolores de cabeza control de acceso físico por zona como lo hablamos en el capítulo anterior es algo que no se está haciendo y es sumamente necesario tener control de acceso físico para que no nos roben los equipos y es algo que pudiese hacer pensar que todos los tienen pero hay muchas empresas que no tienen control de acceso físico y todos se pasean por todos lados así que ojo con eso playbook de respuesta a incidentes esto en la OEA hay distintos playbooks para distintos tipos de ciberataques y son gratuitos pueden llegar bajarlos y adaptarlos a sus organizaciones se los recomiendo bastante si tiene política difúndalas no sacamos nada con tener 40 políticas en el internet si nadie sabe que existen tenemos que hacer que las personas entiendan que existen políticas y por qué existen también y darle un contexto crear la cultura de seguridad si tiene procedimientos contrólenlos y si tiene presupuesto promocionen lo que hace si usted no muestra el trabajo y el esfuerzo que le está poniendo la seguridad la gerencia no le va a aumentar el presupuesto no le va a contratar más personas usted tiene que mostrar las cosas que está haciendo no puede solo ser el mejor investigador y pensando que trabaja en una compañía tiene que mostrar que está haciendo acciones positivas para la compañía esto también lo pensé porque muchas veces pensamos cómo las personas llegan a tener buenos cargos llegan a ser CISO a veces o oficiales de seguridad acá hay bastantes cosas que desarrollar incluso a mí me faltan un montón y es súper difícil por un lado hay que tener liderazgo motivación tener influencia en los equipos tener capacidad de negociación comunicación efectiva relaciones públicas desarrollo espíritu de equipo y toma de decisiones estas son algunas de las cosas que he podido ver en las diferentes encuestas que hemos hecho en Party Hack encuestas que vamos a sacar ahora en 2019 de remuneraciones y estas son algunas de las competencias que hay que ir desarrollando es difícil debemos conocer el negocio no estamos trabajando solo para TI debemos conocer de la administración de las finanzas los proyectos que tiene la compañía los procesos que tiene la compañía el conocimiento el giro del negocio investigación y desarrollo y acá viene la parte de nosotros debemos desarrollar la habilidad específica saber seguridad ofensiva defensiva normativa concientización seguridad física privacidad y compliance y acá todos van a decir yo no puedo saber todo por supuesto que no yo tampoco sé todo esto pero tenemos que al menos desarrollar uno o dos mayormente para poder tener claro cuáles son nuestras habilidades y en esas enfocarnos pero también conocer las otras para cuando nos toque participar en proyectos seamos un ente válido que nos podemos hacer puntos de consulta y esto es muy importante Roma no se construyó en un día todas estas cosas toman tiempo toman estudios son muchas horas de dedicación y si alguna de las cosas que hemos visto jamás las vio ya aprendió algo pero no se desanimen empiezan un poco a motivarse porque los temas seguridad es un nicho súper entretenido y la oferta de trabajo están creciendo y todas las compañías van a necesitar personas de seguridad los equipos van a ir creciendo entonces Roma no se construyó en un día su carrera profesional tampoco y el mejor día para empezar a estudiar es hoy así que hay que seguir y esto es lo que más me llena de orgullo tener la posibilidad de conocer grandes profesionales como los que están viendo en esta pantalla son distintas comunidades que tengo algún grado de vehículo y he conocido grandes personas se pasa bastante bien se aprende y acá el principal es el espíritu de colaboración acá me he ganado unas dosis de humildad bastante importante porque hay gente que sabe muchísimo y así lo entiendo y respeto mucho a los profesionales que participan en esta comunidad y ha sido bastante agradable participar en los distintos seminarios que hacen y ir a escuchar las otras charlas incluso el gran trabajo que está haciendo Latin Hack de Vox es muy bueno lo que están haciendo y hay que seguir creciendo como conclusión pienso que menos ego menos venta llegó el momento que dejemos actuar como ir le compartamos y hoy más que nunca se necesita a múltiples niveles la cooperación las amenazas y los riesgos son globales los ciberdelincuentes invierten y están más preparados que las organizaciones si queremos una Latinoamérica más cibersegura y resiliente estaría de todos los actores públicos privados independientes con énfasis en la tolerancia y respeto profesional y acá todos tienen algo que pueden decir aportar y contribuir y con eso podemos crear la ciberseguridad en nuestra región diego parece que se quedó dormido diego hola sebastián ¿cómo estás? bien ¿diego despertaste? espero que estaba con el micrófono pausado ya bastante trabajo por lo que se puede ver voy a habilitar los micrófonos a partir de ahora para los que quieran hacer preguntas gracias Jaime ya a partir de ahora ya el primero que habla hace la pregunta ya yo yo estoy ahí estaba esperando quería oye una consulta el sistema no click que mencionaste ¿es alguna funcionalidad del correo algún correo en especial o se puede habilitar en los diferentes sistemas de correo tanto no sé office 365 gmail no sé esa esa es mi duda no sé si tú sabes realmente cómo habilitarlo o cómo se podría buscar alguna forma de implementar en diferentes plataformas la mayoría de las plataformas tienen la posibilidad de desactivar los hipervínculos eso por un lado casi todas las plataformas lo tienen ¿se escucha? ¿se escucha? ¿se escucha ya? se escucha la mayoría de los sistemas de correo tienen habilitados para deshabilitar los hipervínculos en este caso particular hay un proveedor de proxy que tiene esa particularidad de habilitar el no click pero como esta no es una charla de spam me gustaría reservarme el proveedor porque tampoco es idea de promocionar las cajas pero desactivar el hipervínculo funciona en casi todas las compañías ok se agradece ¿alguna otra pregunta? ¿sí? ¿sí? hola ¿cómo estás? bien ¿y tú? Jaime Gómez por acá bien Jaime ¿cómo estás? buena charla compañero muy interesante quería ver si nos puedes contar un poco tú que has implementado estas cosas dentro de organizaciones y en general con presupuestos bastante restringidos por no decir cercanos a cero ¿barreras? ¿si alguien quiere implementar ese tipo de medidas dentro de una organización se encuentra en base un poco de experiencia? mira las organizaciones siempre son un poco reticentes a implementar temas de seguridad inclusive si no tienen costo la primera barrera que tienen que superar es crear la cultura creando la cultura se abren todas las puertas si llegamos donde el gerente donde el director y le decimos queremos implementar un proxy queremos implementar no sé un EDR eso no le interesa al director al director le interesa cómo vamos a poder mejorar la seguridad y tenemos que llegar con un discurso un poco distinto hablar un poco en el lenguaje que el director entiende respondiendo un poco más profundo a tu pregunta es difícil implementar medidas en organizaciones que no tienen inversión pero se puede se puede yo lo he logrado porque con el Open Source y con metodología eso no tiene costo solo tiene el costo de la hora hombre y las ganas que tú le pongas para hacerlo pero se puede Jaime está totalmente abierto a todos los servicios públicos que hoy están carentes de presupuesto los municipios muchas veces ocupar herramientas Open Source que muchas veces hacen lo mismo que es caja un poco más especializada y dedicarle tiempo muchas veces quizás puede tomar un poco más de tiempo implementar el Open Source pero va a funcionar bien ok gracias ¿alguien más? hay una pregunta escrita ahí ¿dónde? dice ¿cuál es el equipo de personas más pequeños que debiese considerar para los próximos meses? ¿puede hacerlo solo una persona en el trabajo inicial? esa pregunta está muy buena ¿la puedo responder? obvio tú tienes que responderla ya mira conozco muchos CISO que son el único elemento de seguridad y es una locura de verdad es muchísimo ¿ustedes vieron todo el trabajo que es? voy a ver si puedo devolverme la lámina donde salían todas las tareas que tiene un CISO un segundo acá estas son todas las tareas que tiene es bastante es bastante trabajo pero sí claro se puede mira lo que yo te recomiendo si solo eres tú dedícate a la parte del gobierno y la seguridad porque lo demás va a ser bastante difícil dedícate a hacer la estrategia a generar la estructura a generar los comités y con eso ya vas a ganar mucho dedícate a investigar a ver cuáles son los procesos críticos de la organización mapear esos procesos mapear esos riesgos eso lo puedes hacer solo cuando ya quieras crear una arquitectura de ciberseguridad crear reglas específicas ahí vas a necesitar un equipo pero yo siento que la primera parte de ciberseguridad de gobierno y normativa puedes hacerlo ¿alguien más? ¿otra pregunta? ¿Seba? Hola, hola Rodrigo mucho gusto oye Seba mira lo que pasa es que justo estaba leyendo el tema de los marcos de trabajo y estaba fijando que tú mencionabas este tema y los seis controles básicos del SIS ¿no es cierto? Sí he visto un poco confusión un poco de la información que aparece en internet respecto al SIS y el NIS perfecto no sé si tú podrías explicar y aprovecho para cerrar el micrófono relacionado a lo que tú te estaban preguntando respecto a qué pasa si uno está solo en la organización a mí me pasa un caso un poco similar y tú dabas un buen dato respecto a la gobernanza pero quería consultarte ¿cuál debería ser el orden progresivo que uno debería sumar gente el equipo? partir por la parte operativa después una parte investigación que a veces no mucho se da en toda la empresa de tener un tipo que está investigando y buscando vulnerabilidades ahí en el día a día no sé qué me puede opinar sobre esa segunda pregunta perfecto lo primero el NIS es el framework que creó el gobierno de los Estados Unidos para implementarse en su sistema entonces como es el framework estatal se implementan distintos servicios y va por esa línea el CIS por otra parte es de una organización que es el centro de seguridad en internet que es una organización como tipo fundación entonces la principal diferencia que son los sponsors son distintos la documentación que va a crear también son diferentes tienen otros tienen focos distintos y diría que pueden ser complementarios pero no tienen relación directa lo segundo si yo soy el CISO y necesito más gente ¿a quién me traería? me traería a un especialista en ciberseguridad sería el primero que contrataría ¿por qué? porque cuando estoy levantando riesgos cuando estoy actualizando mis riesgos críticos necesito la visión de un experto que pueda entender el CISO que pueda entender qué vulnerabilidades tenemos para poder llevar los riesgos y para poder presentarla al comité directivo y que el comité directivo sepa que son riesgos que de verdad nos pueden paralizar el corazón del negocio entonces esas serían las dos respuestas vale se va gracias hay otra pregunta en el chat PC pregunta ¿qué pasa en el caso de una pyme en este tema? perfecto mira en el caso de una pyme depende de cuántas personas sean los riesgos son los mismos los ciberatacantes no distinguen si es una peluquería si es una panadería si es una pyme si es una ONG los ciberatacantes atacan por rango de IP entonces los ataques te van a llegar igual ¿qué pudiera hacer una pyme en este caso? primero ver ¿qué procesos tiene y cuáles son los procesos críticos? pues de partida tener un hardening básico en los sistemas que ocupa no ocupar piratería tener un antivirus tener control de acceso con la regla del permiso mínimo tener un proxy y también hacerle un poco de tener un buen mantenimiento en el sitio web que somos una pyme y no podemos permitirnos tener un data center ni nada de eso podemos contratar un buen un buen hosting y asesorarnos quizás por alguna persona externa que nos que nos jardinice ese hosting dependiendo también si la pyme tiene medios de pago ahí se va complejizando un poco el escenario depende mucho de que a qué se dedica la pyme pero sí o sí las pymes también tienen creo que yo escribí un artículo hace un tiempo que nadie se está preocupando de las pymes a mí personalmente me preocupa porque son el corazón de Chile y son 50% la fuerza laboral y hoy tienen todo el riesgo de sufrir ciberataques pero eso no ocupar software pirata porque por ahí entre los principales ataques tener una plataforma robusta de sitio web para que no se convierta en un centro de comando de control y ocupar los software con licencia eso sería es que es difícil también pedirle a una pyme que tenga un CISO entonces es complicado un poco el escenario que se encuentran hoy las pymes dependiendo de la cantidad de personas que sean Marcos se pregunta consulta quizás lo mencionaste antes pero cuál es el camino correcto para guiarse dentro de tanto framework COSO COVIT ISO desde la perspectiva de comenzar de cero perfecto Marcos lo primero que tienes que ver que la seguridad es uno de los procesos de la organización hay muchos marcos que no son o sea disculpa muchos framework que no son necesariamente de seguridad pero sí que si están dentro de la organización van a ayudar un montón yo los presento como un todo porque las organizaciones no tienen que ver como los sectores como islas si no tenemos que pensar en estrategias globales si tenemos un departamento TI voy a dar un ejemplo específico si tenemos un departamento TI y tenemos solicitudes de mesa servicio un ITIL o un service desk nos va a permitir también gestionar incidentes de ciberseguridad si tenemos proyectos y tenemos una PMO la gestión del PMO nos va a permitir escribir proyectos de seguridad más ordenados si tenemos Scrum y tenemos ciberseguridad podemos hacer proyectos ágiles de ciberseguridad basándonos en ese framework no hay que confundir un poco que hay distintos frameworks pero esos no son de seguridad sino son complementarios a toda la empresa y que nos pueden ayudar a mejorar nuestro proceso de seguridad Rosa Fuentes pregunta si trabajo con data sensible será conveniente migrarme a la nube o mejor controlo yo los datos este tema me gusta bastante porque a veces se piensa que la nube es más insegura que que los servidores locales que los servidores yo diría que es un gran depende depende de qué nube depende si esa nube va a tener un gardening porque per se la nube puede ser igual de insegura que tenerlo en el data center local y el data center local puede ser mucho más inseguro que la nube entonces es un gran depende si son datos sensibles hay que ver la criticidad de esos datos y la legislación hay que ver por ejemplo si son datos de pacientes si pueden estar en la nube por ejemplo si fuera en Estados Unidos tendrían que ver el tema del IPA para ver si esos datos pueden estar fuera si es el PCI-DCS para los sistemas financieros también tienen que revisar lo cual es la legislación o el compliance vigente en el país pero yo diría que la nube hoy es igual de segura que tenerlo que tenerlo on-premise lo importante es cómo jardinizan la nube muchas veces se entiende que la nube viene con la seguridad de por sí por ejemplo el AWS de Amazon tiene como 15 servicios de seguridad en la nube y la gente solo contrata la capa que les permite tener un sitio online así que esa sería mi respuesta hay que ver el jardín que tiene ambas situaciones Daniel pregunta desde la perspectiva comercial financiera ¿cuáles serían los mejores números para presentar a las gerencias generales y directorios para argumentar la solicitud de respaldo a iniciativas de planes programas de seguridad valorización de potencial daño reputacional costo oportunidad etcétera un poquito larga la pregunta está buena ahí habría que hacer un caso de negocio el caso de negocio te permite estimar cuál va a ser el costo-beneficio si va a existir un ROI que es un retorno a la inversión de la iniciativa que estamos llevando si vamos a hablar en alto nivel ya tenemos que llegar a un ROI ¿cuál va a ser el ROI de que cómo la empresa se va a ver retribuida en la inversión que estamos haciendo tendríamos que hablar en esos términos en preparar casos de negocio acorde a los proyectos de seguridad perfecto gracias responden ¿alguna otra pregunta? ¿alguien del micro o por chat? Sebastián ¿sí? hola ¿cómo estás? Pablo por acá hola primero que todo felicitarte por la por la charla estuvo muy buena y tengo dos preguntas una una vez ya implementado el framework dentro de la organización ¿existe alguna herramienta para el manejo del framework? y segundo ¿cómo actúan los grupos Red Team y Blue Team dentro de la organización en caso práctico? me cuesta un poco entender ahí el tema de los Blue Team ya la primera parte ¿cómo gestionamos los frameworks? los frameworks tenemos que gestionarlos a través de algún sistema que nos vea las KPIs los KPIs asociados al framework eso podemos gestionar puede ser un dashboard puede ser un balance scorecard por ejemplo o alguno inclusive dependiendo si lo vamos a estimar a nivel de avance puede ser una herramienta de project si lo vamos a estimar a nivel de maure una herramienta que nos presente KPIs con semáforo así llevamos la estadística de cómo avanzan los proyectos de seguridad cómo funcionan los Blue y los Red Team básicamente la organización crea un team que es el Blue que se va a encargar de jardinizar y generar la mejor respuesta para el caso de incidente por ejemplo el Red Team se va a encargar de atacar a la organización por ejemplo vamos a planificar un ejercicio de Red Team para el próximo martes el Red Team a la 0-0 va a iniciar un ataque de negación de servicio contra el sitio web principal y el Blue Team tiene que ver la respuesta que le va a dar a ese ataque y las mitigaciones asociadas eso es una definición súper simple para poder entender cómo funcionan los Blue y los Red Team el Red Team es el atacante y el Blue Team es la persona que protege es como el ejercicio de juego de guerra perfecto muchas gracias ¿alguna otra pregunta? acá Rodrigo Sebastián oí una duda que mira yo trataba de llevar un poco la gestión de riesgo en las pegas que he estado y yo entiendo que no es el foco comercial acá de la charla que es muy buena que ha estado dando pero no sé si en el mercado hay alguna recomendación de alguna herramienta que maneje un poco los KPIs que tú hablabas del punto de vista de vulnerabilidad o de gestión de riesgo para no llevarlo hacia un Excel y estar todos los meses generando dashboard con gráficos manuales de alguna manera no sé si hay algunos tips que tú puedes hacer de alguna herramienta para analizar no herramienta open source en este momento no se me viene no se me viene en la cabeza y no podría recomendar una herramienta privativa por razones obvias no en este momento no podría responder eso pero voy a voy a investigarlo vale te entiendo gracias ya alguien más disculpa para ver si puedo responder a ver si respondo la pregunta que hizo Rodrigo nosotros la institución en la que trabajo estamos probando Eramba hace algún tiempo que puede que responda la pregunta de Rodrigo ese software que le eche una mirada vale te lo agradezco ya la última pregunta de NeoGeo dice en tu opinión para crear una cultura de ciberseguridad en una empresa es posible iniciar con un ethical hacking con un ethical hacking interno hacia los usuarios para posterior mostrar los resultados y generar un impacto fuerte en los empleados para crear una mayor conciencia en la seguridad de sus datos ahí está depende pues si te contrataron la primera pregunta ¿eres parte de la empresa o quieres mostrarle a la empresa que tiene un riesgo? si eres parte de la empresa y tu primera tarea como se hizo puede ser un generar un ataque sin que exista el conocimiento en la empresa pudiese también ser un factor para que la empresa le tome reticencia a las acciones ¿sabes cómo yo lo haría? yo haría el ethical hacking prepararía un informe ejecutivo se lo mostraría al director más que generar un impacto mediático en la empresa o ruido generaría un informe ejecutivo para el director para que sepa cuáles son los principales puntos donde la compañía o empresa o servicio puede quedar con daño reputacional y eso con eso partirías con el pie adecuado ya ya ahora si la última es que están llegando muy rápido y alcanzo a leer alguna este George George pregunta ¿qué herramienta OpenSor recomienda para monitorear la red? para monitorear la red mira hay un buen amigo que se llama Carlos Montoya que tiene una charla sobre sobre el puede escribir la sigla ahí en chat o no? si si el 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 fantástico es OpenSource y sirve para monitorear la red eso es muy bueno ya entonces estaríamos con eso Seba agradecido por el tiempo por la disposición y por contribuir con otro webinar más para la comunidad todos aquel que tenga alguna pregunta o haya quedado con más dudas puede hacerlo a través del del grupo de la comunidad que tenemos en Telegram y buscar a Miyamoto para preguntarle personalmente así que eso si quiere conversar algo me avisa y yo feliz lo ayudo eso yo creo que ya mañana debería estar el webinar ya en YouTube para que se conecten muchas gracias a todos por la participación Seba gracias nuevamente y nos vemos el próximo viernes ahora tenemos un webinar especial el viernes que viene y también el sábado eso muchas gracias a ti que estén muy bien que estén bien todos chaito chau muchas gracias 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 por ver el video.